¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Bien hecho! ¡Está cobrando intereses! ¡No soy una amenaza! ¡Veamos tus tripas! ¡No me mates! ¡Por Dios, no! ¡No me mates! ¡Fifteen men on a dead man's chairs! ¡No te muevas! ¡Listo para disparar! ¡Seguid los chicos! ¡Argh, scupper! ¡Sinkin' burn me! ¡Soyes todos un maldito! ¡No escaparados! ¡No eres tan rápido! ¡Los guiones! ¡No se lo tienen! ¡Argh, scupper! ¡En serio! ¡A femeninos! ¡Claro sive! ¡F incarnationi! ¡他們 se las hace su mano, que busca pitug de las fracas! ¡Muy bien! ¡Nader hour! ¡Seguid los josos! ¡Obji! ¡No Ninete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No tengo nada que ver con esto! ¡No tengo nada que ver con esto! ¡Nie, Dios mío! ¡Tengo que ganarte! ¡Ese es la local! ¡Soy! ¡No tengo nada que ver con esto! 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 ¡No! ¡Detente! ¡No tengo nada que ver con esto! 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 ¿Provocará a los guardas de unir hasta la puerta? Apenas les quedaba un guantar. ¡A por él! ¡No quiero morir! ¡Déjame en paz! ¡Soy de Scoria! ¡Sorales! ¡Juntos podremos caer! ¡Miranos! ¡Soy de Scoria! ¡Miranos! ¡Miranos! ¡Disparad si tenéis ocasión! ¡Soy de Scoria! ¡Soy como entrenando! Saludo, bienvenido. No lo perdáis No lo perdás ¡Les seguidos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Eres mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puedo abatirse de un tiro! ¡Puedo abatirse de un tiro! ¡Puedo abatirse de un tiro! ¡Esto no durará mucho! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Estás jugando a un juego mortal! ¡Últimas palabras! ¡Suscríbete! 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 Acá lo es. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Rápido, chicos! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Rápido! ¡Se está escapando! ¡Un susto! ¡Necesito ayuda! ¡Maldita! ¿No haré volver con mamá? No me fumaré el peñero. ¡A mí la guardia! ¡Trapada a este buitre! ¡Se vio mi chimbo! ¡Detened al bellaco! ¡Puedo darle! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡A de los niños! ¡No! ¡Ya le has oído, escoria! ¡Estás muerto! ¡Rápido, está ahí mismo! ¡Granada, va! ¡Suscríbete al canal!